Hasta el Valle de San Quintín, ¿no? Hola ¿Es verdad que sí? Oh, sí, cómo no Hijo de la Un saludazo Mira Aquí estamos piscando Es que bonito de esta clase de chile Tampana, saludazo, grandísimo Como a Leandro Bayon, está la familia Bardosa, Adiña Los Pérez, ahí en aquel lado ¿Qué tal? ¿Qué tal, neto? Se va para ir para allá Oh, no, sí Me quenique A ver, bato Hace rato no me salió bien el chile Hace rato no me salió bien el chile ¿No? Más que te como está echando un rayado Está como ese rayado Ajá Y ahorita te vas como rayo, eh Mira el otro gallo Mira, el otro gallo Mira Eso viejo Mira el otro gallo Eres una bestia Tú La bestia La bestia De La bestia de Oxnard Sí Yo no la me di, eh Ya mire Pues vez que le dicen todo tornado ¿No? lo que encuentran a hacer 7 a unos 15 potes viejón y a como más o menos el cheque a mil dólares limpios correle pues hijo de su chinga de ese cabrón loco